El objetivo es, por lo tanto, combatir las amenazas de la democracia, aumentar y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y hacer una democracia más limpia, más fuerte y más transparente. Y por eso este plan contiene medidas que afectan a los poderes del Estado y que afectan a los medios de comunicación. En el caso de los medios de comunicación creo que es lo más conocido, porque se trata de trasladar aquí lo que ya es una directiva europea que obliga a los medios de comunicación a hacer público quiénes son sus propietarios, quién está detrás de ellos y también que limita y hace mucho más público y transparente cuáles son los recursos públicos, cuáles son las ayudas que tienen estos medios de las instituciones. ¿Esto arreglará el problema? No, pero esta es una herramienta que tendrá el ciudadano y la ciudadana para saber qué hay detrás de esos medios de comunicación, por qué el sesgo que tienen, qué intereses defienden y por lo tanto poder elegir a través de qué medios se quieren informar. Es tan sencillo como esto. Y luego habrá medidas también en las que se propondrán cambios también en esta casa, en el reglamento. Por ejemplo, para consagrar definitivamente los debates del Estado de la Nación o los debates públicos en las elecciones, bueno, cuestiones y medidas que habrá que ir analizando pero que son muy razonables. Todo esto nace y tiene el asiento en la Constitución y en los derechos de ciudadanía. Y el primer derecho de un ciudadano y una ciudadana, cuando hablamos de información, es el derecho a tener una información veraz. Y por lo tanto, es responsabilidad de las instituciones democráticas combatir la mentira, combatir la extensión de los bulos. Y en eso hay medidas para esto en el este. Después, el vehículo es el diálogo porque, de hecho, el propio plan ya trae en sí mismo aportaciones de diversos grupos parlamentarios. Pero queremos seguir hablando, queremos seguir dialogando y queremos seguir mejorando con aportaciones de otros grupos. De los que quieran aportar, claro, de los que no han leído una cosa y dicen que es de generación en vez de regeneración, pues mira, parece que poco quieren aportar.